No siempre puedes ser el youtuber que esta ciudad merece. Pero puedes ser el youtuber que esta ciudad necesita. ¡Hola enfermas y enfermos! ¡Hola enfermas y bienvenidos a la cocina del infierno! ¿Que por qué la llamamos cocina del infierno? Pues mira, porque tenemos chili picante, tenemos wasabi, tenemos rocoto peruano. Ya os dije que la paciencia daría sus frutos. ¿Qué esperáis? Que fuerais pacientes y tranquilitos. Y aquí la tenéis. Y oye, ha sido mucho más complicada de lo que yo creía. Así que esta noche ya podéis llegar a los 5 millones de visitas. Eh, venga, hay prisita, prisita. ¿No queríais guía? Pues toma guía, venga, en bucle, a verla. Antes de empezar me gustaría dejar claro que soy plenamente consciente de que a muchos de vosotros os está sangrando la oreja y estáis diciendo, oh dios mío, no está pronunciando Daredevil. Os lo he dicho ya alguna que otra vez. Si es que yo me he criado llamándole Daredevil, me sale raro llamarlo de otra forma. Sabéis que a veces lo digo más en inglés, otras veces más en español, según me da. Pero hay algunas palabras que en inglés son demasiado forzadas y me suenan raras porque me he criado con otras. Así que bueno, da igual, vamos al tema. Daredevil fue creado en 1964, por supuesto, por Stan Lee y Bill Everett. Aunque se dice, se comenta, que hay partes de su diseño que fueron creadas por Jack Kirby. Empezó con este uniforme amarillo y negro clásico y a partir del número 7 se introdujo el, vamos, el archiconocido traje rojo diseñado por Wally Wood. Daredevil es el alter ego de Matt Murdo, un abogado ciego que quedó en ese estado porque de pequeño, mientras estaba salvando a un anciano de ser atropellado por un camión, recibió unos fluidos radiactivos que portaba ese camión en los ojos. Esos fluidos le dejaron ciego pero amplificaron el resto de sus sentidos hasta el más allá del límite de las capacidades humanas. De tal manera que ahora tiene una especie de sentido radar como el de los murciélagos que le permite sentir las cosas de manera distinta. Luego fue entrenado en las artes ninja por Stick y, bueno, le han ido pasando cositas que hablaremos ahora después de ellas. En los 90 tuvo varias apariciones en series de animación muy populares como fueron la de Spiderman o la de los cuatro fantásticos. Luego tuvo una película protagonizada por Ben Affleck que es... amada en secreto por unos y odiada muy fuerte y muy intensamente por otros. Finalmente en abril de 2015 comenzó a emitirse la serie Daredevil de Netflix que tuvo un gran éxito y, a mi parecer, es una de las mejores cosas emitidas en televisión en el último año. Es una pasada. Eso ha hecho que Daredevil goce de una gran popularidad y es, bueno, uno de los motivos por los que hoy os traigo esta guía de lectura. Vamos al tomate. Antes de empezar solo me resta recordaros que este vídeo seguirá la misma estructura de las otras guías de lectura. Comenzaremos por una cronología de publicación en Estados Unidos desde el número 1 de 1964 hasta lo último que se ha publicado. Daremos un salto a la siguiente sección que es la complicada, cómo se ha publicado Daredevil en España. Ya sabéis que ha habido varias editoriales, varios volúmenes, no todo se corresponde con Estados Unidos y esto suele ser un caos. Espero que esto os ayude a completar vuestras colecciones, aunque siempre hay algo que se escapa. Y por último, en el vídeo de hoy voy a juntar las secciones de momentos importantes del personaje y recomendaciones para empezar a leerle. ¡Empezamos! El volumen 1 usa de Daredevil. Yo comienzo en 1964, obviamente, con el número 1. Este es uno de esos personajes que no fue creado en otra serie y luego tuvo la suya propia. Este empezó aquí. Este volumen 1, como suele ocurrir con las etapas clásicas, tuvo un largo recorrido en el que no hubo cambios. En este caso, 380 números que transcurrieron entre 1964 y 1998. Lo único digno de mención es que durante una breve etapa la serie se llamó Daredevil and Black Widow y compartía la cabecera con la Viuda Negra. Esto ocurrió durante los números 92 a 107 y, bueno, lo seguimos considerando volumen 1 porque solo cambió el nombre temporalmente. Y así pues en 1998 pasamos a un momento muy importante y es que ya sabéis que durante los 2000, bueno, pues hubo momentos tensos en el mundo del cómic de superhéroes y sobre todo en Marvel. Y las colecciones iban un poco ahí a lo loco, así que se adoptaron algunas iniciativas para intentar renovar las cosas y mejorarlas. La llegada de Joe Quesada fue una de ellas y Joe Quesada, entre otras cosas, creó la línea Marvel Knights. Este sello Marvel Knights tenía un enfoque bastante adulto y callejero y una de las series bandera fue lo que se consideraría como volumen 2 de Daredevil. Este volumen duró 119 números y se caracterizó porque empezó con un guionista que no tenía nada que ver con los cómics, Kevin Smith. Y aquí es cuando Marvel nos hace uno de sus líos habituales con la numeración porque el número que habría sido el 120 USA del volumen 2 coincidía con el que habría sido el número 500 del volumen 1 si sumáramos las dos numeraciones, la del volumen 1 y la del volumen 2. Así que, ¿qué hicieron? Pues volver al volumen 1. Algo similar pasó en la guía de lectura de Spiderman que os hice hace ya tiempo. Conclusión, en el número 119 terminó el volumen 2 USA de Marvel Knights y se le dio continuidad al volumen 1 de Daredevil. Es decir, empezamos con el número 500. Continuamos ese volumen 1 por el número 500. Poco duró este cambio porque ya sabéis que la década de los 2000 ha sido muy turbulenta. Muchos cambios de volumen, mucha renumeración, muchos cambios de título. Y este volumen 1 de Daredevil solo duró 13 números más hasta el 513 porque en 2011 pasó una cosa muy rara y ya estáis viendo por aquí que el diagrama se complica un poco y se divide y esto parece ya el metro de Londres. Y es que el volumen 1 continuó del 513 al 529, esa línea gris que os pongo ahí abajo. Pero el protagonista de la serie pasó a ser Pantera Negra. Sí, sí, como lo oís. Pantera Negra vino a Nueva York y la serie se convirtió en Black Panther The Man Without Fear. ¿Y qué pasaba entonces con Matt Murdock? ¿Dónde estaba? Y aquí viene... ¡Ay, la chicha! Mientras Pantera Negra se ocupaba de la serie del Hombre sin Miedo Andy Deagle guionizaba una miniserie de cuatro números llamada Daredevil Renacido Reborn. Y acto seguido después de esa serie comenzó lo que sería el volumen 3 de Daredevil. ¿Por qué 3? Si estamos aún con el 1 que es el de Pantera Negra. Pues porque es un nuevo volumen y no lo podemos llamar 2 porque ese ya fue el de Marvel Knights que tuvimos hace unos años. Así que es el 3, un poquito complicado. Pero ojo al lío y es que este volumen 3 de Daredevil estaba coincidiendo en el tiempo con el volumen 1 de Daredevil protagonizado por Pantera Negra. Cierto es que se le había cambiado el título pero oye, volumen 1 y volumen 3 durante unos meses coincidieron en el tiempo. Muy curioso esto. Este volumen 3 guionizado por Mark Waid y una plétora de dibujantes maravillosos duró 36 números hasta que en 2014 nos encontramos con el evento All New Marvel Now y se dio una renumeración. Pero más o menos había continuidad artística y además continuaba el mismo guionista. Así pues este volumen 4 duró 14 números más. ¿Qué nos encontramos a continuación? Sí señor, la Secret Wars. Después de la Secret Wars hubo una nueva numeración y ya en el momento editorial llamado All New All Different Marvel se publicó un nuevo número 1 en esta ocasión guionizado por Charles Soule y dibujado por Ron Garney con esta vuelta a los orígenes de Daredevil y que se está publicando actualmente en Estados Unidos. Sería el volumen 5 USA. Bien, ¿no? Esto ha sido rapidito. Muy bien, nos hemos enterado. Oye, podría estar un rato más hablando de esto. Error. Ahora toca la edición española y la he tenido que dividir en dos pantallas, en dos mitades, porque lo que ha ocurrido en España con el equivalente al volumen 1 USA es un lío de tres pares de narices. Así que vamos con el volumen 1 español. Ya sabéis que en estos vídeos no me gusta hablar de las ediciones viejunas de verdad, de lo que ocurrió antes de la llegada de Comics Forum al mundillo. Así que esas ediciones vértigo, bruguera y todo esto no las contemplo y de todas formas es que eso ya es labor de coleccionismo. Con lo cual empezamos con el volumen 1 de Forum en grapa de Daredevil. Esta serie duró 40 números y contenía desde el 159 USA al 217 USA. ¿Y qué ocurrió a continuación? En España Daredevil siempre ha vendido muy mal. Muchas de sus series han sido canceladas y para otras se han tomado decisiones muy raras. Una de esas decisiones raras, que coincidió con parte de la época Frank Miller, tuvo lugar a continuación. En ese huequecito que veis ahí entre el volumen 1 y el volumen 2, Daredevil fue publicado en páginas sueltas, creo que en grupos de 8 y 8 páginas, en la serie mensual de Spiderman. Es decir, todo el porn again de Frank Miller está publicado por partes entre el 95 y el 136 de la serie regular de Spiderman. Horrible, ¿verdad? Pero bueno, luego el tiempo se ha encargado de arreglar eso. Pasamos al volumen 2 de Daredevil de Forum. 31 grapas que incluían del 248 USA al 291. Y aquí llega la locura y volvemos a tener el problema de ventas de Daredevil. Pero resulta que en esta época en España muchas series, aunque fueran grandes títulos tipo Vengadores, muchas series no estaban vendiendo bien. Así que se toma la decisión de recopilar en tomos. En este caso hubo una colección llamada Grandes Sagas, que recopilaban los números 212 a 313 USA. Y seguimos con el baile. A continuación hay unos números sueltos que quedaron inéditos. Y luego, el siguiente bloque de cómics que sí fueron publicados, se repartieron entre dos tomos y dos miniseries en grapa. Del 319 al 343, esa etapa de Daredevil, que corresponde con la etapa McDaniel, esa del traje tan futurista que a algunos les mola y a otros pues no les mola. La tenemos ahí, en toda esa movida. Y así en un evento editorial conocido como Marvelution, en el que muchas series en España se renumeraron desde un nuevo número 1, llegamos al volumen 2 de Daredevil. Resulta que esto debería haber sido el volumen 3, pero hubo un fallito en la editorial y lo volvieron a llamar volumen 2. He visto que muchos sitios tipo Universo Marvel y otros blogs lo numeran como volumen 2 bis, que me parece lo más adecuado, la verdad. Esta serie en grapa se desarrolló durante 22 números conteniendo los números USA 344 a 365. ¿Qué ocurrió entonces? Pues mira, que no, que Daredevil es que no ha vendido bien nunca. Así que dijeron, mira, vamos a hacerlo en tomitos cuatrimestrales porque ya no sabemos qué hacer con este personaje, pero queremos que siga publicándose, es un personaje importante. Así que el siguiente volumen, que vendría a ser el volumen 3, se repartió en cuatro prestigios, ya no eran grapas, eran tomitos con más números, que contenían los números 366 a 380 USA. El final del volumen 1 norteamericano. Vaya lío de pelotas. Por supuesto, con el tiempo se han intentado reeditar estos materiales clásicos más veces. Forum lo hizo y posteriormente Panini lo hizo. Esas barritas azules que tenéis aquí corresponden a las diferentes bibliotecas y colecciones que ya sabéis que desarrolló primero Planeta y luego Panini durante un tiempo para recuperar este material clásico. El primer bloque corresponde a la mítica biblioteca Marvel en blanco y negro, que constó de 22 tomos y bueno, ahí podéis ver las grapas americanas que abarcaba. Y obtuvo continuidad con esta cosita, esta cosita, el coleccionable Daredevil Dan Defensor. Yo tengo muchos números uno de los coleccionables que sacó Planeta. No me gusta nada, creo que tiene muy poca calidad y que este tipo de materiales siempre es necesario reeditarlos, como está haciendo ahora Panini. Pero bueno, quería que le echarais un vistazo a los que no lo conocéis. Podéis ver que es papel viejuno, se deja leer, pero bueno, esto es muy autodestructivo. Esta colección de precios populares duró 25 números y en ella por fin se pudieron leer algunos de esos números inéditos que se habían publicado en Spiderman. Y después de esto pasamos a los bloques verdes. Esto es material clásico que está reeditando Panini últimamente. Tenemos ese primer bloque, del 1 al 27 de Daredevil, publicado en un volumen Omnigold, de estos tapaduras que tanto nos gustan a nosotros. Los dos siguientes corresponden a la época de Frank Miller, que merece una reedición, vamos, a la altura como ha hecho Panini. Primero ese tomo de la serie regular de Frank Miller. Después, aparte, el Born Again, aunque Born Again también pertenecía a la serie regular. Y después ya pasamos a, sobre todo, ese periodo de Anno Senti, la guionista Anno Senti, que está recopilado en los Marvel Héroes muy difíciles de conseguir ya, concretamente en cuatro tomos Marvel Héroes. Y ahora sí, con esto ya hemos acabado las reediciones del volumen 1. Pasamos al largo volumen 2, ese volumen al que dio comienzo la etapa de Kevin Smith y Joe Quesada. Esta etapa, que empezó siendo publicada por Forum y la continuó después Panini, fue publicada en dos volúmenes llamados en España Marvel Nights Dark Devil Vol. 1 y Marvel Nights Dark Devil Vol. 2. El primero, que contenía del número 1 a 65 USA, del volumen 2 USA, duró 70 grapas. Mientras que el volumen 2, que contenía el final, ese volumen 2 USA, y el número 500, duró 48 números. Y ahora llegamos a esa parte final del volumen 1, esa vuelta al volumen 1, esos 13 numeritos, antes de que la serie se dividiera en Pantera Negra por un lado y Renacido por otro. Esos números del 501 al 513 se recopilaron en dos tomos, en formato 100% Marvel, y la etapa de Pantera Negra, que la podéis ver ahí en ese bloquecito gris, también se recopiló en otros dos tomos. En este caso ese formato Libros Marvel, que no es como 100%, no tiene solapas. Al mismo tiempo se publicaba en un volumen 100% Marvel ese Dark Devil renacido de Andy Deagle. Poco tiempo después se daría comienzo al volumen 3 USA guionizado por Mark Waid en esta serie de 100% Marvel. Y a partir de este número, el número 1, todas las series de Dark Devil, aunque se hayan renumerado en Estados Unidos, han seguido en este formato 100%. De hecho, una vez terminada la etapa de Waid, después de la Secret Wars, ahora con All New All Different Marvel, la etapa de Charles Soule sigue en este mismo formato y es el tomo número 9. No ha habido renumeración. Y llegamos al final, llegamos a ese bloquecito azul que es la última reedición y de la que os hablaré ahora. Pero antes dejadme que os hable de la etapa Marvel Knights. La etapa Marvel Knights fue un pepino, fue un subidón de calidad y fue el resurgir de Dark Devil en España. No es de extrañar que haya sido reeditada en varios formatos. Primero salió en grapa, tiempo después Planeta sacó esto, un formato muy pequeñito con el dibujo muy reducido. Que sí, me compré. Esta iniciativa fue rara, fue muy rara esta iniciativa. Y ahora ha vuelto a ser reeditada en el formato Marvel Saga, este aclamado formato que creo que está gustando mucho a la gente y que por la información que ha estado dando Panini últimamente seguramente abarque todo Marvel Knights, todo el volumen 2 usa de Dark Devil, y se meta también en el siguiente con Tierra de Sombras y todo lo que ocurrió antes de llegar a la etapa Mark Waid. Por supuesto, depende de las ventas, vaya usted a saber si luego van a seguir reeditando aquí la etapa Mark Waid. Pero nos estaríamos plantando, creo yo, en los treinta y pico números de Marvel Saga Dark Devil. Es arriesgado, pero veremos. Es una gran edición. Bueno, y con esto hemos terminado nuestra guía de publicación, esa historia impresa de Dark Devil. ¿Qué nos queda ahora? Lo que queréis, lo que os interesa es qué comprar, qué sitio es bueno para empezar a leer a nuestro amigo Cuernecitos sin miedo. Así que vamos allá, os voy a hablar de las etapas clave de Dark Devil, de lo que suele recomendar la gente y de lo que yo os recomiendo. Comencemos hablando de Frank Miller. Frank Miller fue el autor que redefinió al personaje. Originalmente Dark Devil era un personaje más luminoso, más tipo superhéroe, que da saltitos por la ciudad y ya está. Pero Frank Miller ya sabéis que fue uno de los que impulsó esa moda ochentera de convertir los superhéroes en personajes más oscuros. Y ya lo iba cocinando todo durante la época en la que guionizó Dark Devil. No he hablado hoy de momentos importantes de Dark Devil porque al igual que casi todos los momentos de La Patrulla X más míticos tienen lugar en la época de Claremont, casi todos los momentos más míticos de la historia de Dark Devil ocurren en la etapa de Frank Miller. Para eso tenéis un tomo brutal que publicó Panini hace poco de lujo. Pero si queréis algo más barato y autoconclusivo tenéis una de las grandes obras maestras del cómic de superhéroes. Dark Devil Born Again. Lo tenéis en formato Marvel Deluxe. No le gusta mucho a la gente, chicos de Panini, cuidado que las páginas se caen, se despegan del lomo. Y también en esa edición de lujo de la colección Frank Miller, igual que han publicado el Dark Devil de Frank Miller y tarde o temprano publicarán El Hombre Sin Miedo de Frank Miller y John Romita Jr. Yo lo estoy esperando que esa me la quiero comprar. En esa historia se basan muchas partes de la serie de Netflix. Respecto a esta pues es una maravilla, Mazzuccelli hace un trabajo espléndido, es una obra muy adulta. Lo único que necesitas saber realmente es que Kingpin y Dark Devil son archienemigos. Lo demás con los articulitos que vienen en el tomo es suficiente. El siguiente bloque es el de Kevin Smith y Joe Quesada. Vamos a ver, este es un cómic de los que te marca cuando eres un adolescente. Yo cuando vi esta portada tuve que comprarme el cómic. A veces me preguntáis cuáles son mis portadas favoritas y siempre os digo que no lo sé, que lo tendría que pensar, que se me olvidan, que vendrán otras a mi mente. Esta es una de mis favoritas y ojo, no lo he dicho antes pero lo digo ahora, Dark Devil no me gusta mucho como personaje, nunca me ha gustado. Lo que pasa es que tiene buenos autores que han hecho buenas cosas. Pero esta portada me hipnotizó y dije eso pa' la saca. Tengo esta portada en tres ediciones distintas. Tengo amigos que han leído todo lo de Dark Devil y por motivos muy personales han decidido que esta es su favorita, esta te marca. Joe Quesada hay veces que no funciona pero hay otras que funciona muy bien. Y aquí funcionó muy bien. El color de Richard Eisenoff impresionante. Jimmy Palmiotti a la tinta. Es una pasada de dibujo, a mi de verdad que me marcó. Rivales contra los que no se solía enfrentar Dark Devil, situaciones muy tensas. El dibujo lo aleja de la etapa oscura de Frank Miller, pero los diálogos de Kevin Smith son a veces muy sarcásticos, muy divertidos y otras veces muy tensos. Es una pasada y está auto contenida en el primer tomo de Marvel Saga. Otro buen sitio para empezar, la etapa de Brian Michael Bendis y Alex Malef. Hop. La etapa de Bendis y Malef comienza en el tomo número 5 de Marvel Saga. Y este, amigas y amigos, era el buen Bendis. El Bendis que venía con fuerza, que dijo, os voy a hacer historias callejeras y policiacas. Os voy a dar los diálogos marca de la casa Bendis. Aquí va a haber juicios, va a haber discusiones, vamos a saber cómo funciona la mafia, cómo funciona la mente de esta gente. Es una pasada muy oscura, pero nada super heroica, muy callejera, sucia y de callejón. Y es muy guay. De la época en la que Brian Michael Bendis lo estaba petando muy fuerte con alias, muy parecida, de hecho muy detectivesca, otra serie muy recomendable. En una época en la que Bendis empezó a sentar los cimientos de su universo Marvel. Porque, por muchas liadas que esté haciendo ahora mismo, él levantó con sus manos lo que conocemos hoy. Frank Miller trajo la oscuridad a Daredevil. Kevin Smith le dio una luminosidad engañosa. Brian Michael Bendis lo devolvió a las calles, a los callejones, a la sombra. Y Mark Waid dijo, regreso a los orígenes. Qué narices, dejemos de estar deprimidos. Tenemos un Daredevil alegre, luminoso, optimista. Pero, además, vamos a rodear a Mark Waid de una pasada de dibujantes maravillosos. Un color exquisito. Esta es, no puedo decir que sea mi favorita, ¿vale? Es complicado, todas tienen sus cosas interesantes. Pero, podéis empezar a leer por el número uno de la etapa Waid. Os va a encantar y es un Daredevil muy diferente. Es un Daredevil más parecido a esos inicios super heroicos y alegres del principio. Lo que no quita que los argumentos no sean una pasada. Dibujo de Paolo Rivera, de Marcos Martín, de Emma Ríos, luego de Chris Samney, color de Javier Rodríguez. Una maravilla. Y esa etapa de Mark Waid duró ocho tomos en su versión española. Y ahora en All New All Different Marvel, en 2016, hemos comenzado esta etapa de Daredevil. Y os voy a hablar un poquito más de ella. Esta etapa tiene cosas buenas. Primero, el guionista Charles Soule es abogado en la vida real. Y ya hizo un gran recorrido en la serie de Hulk, también abogada. Y eso yo lo agradezco bastante porque saben de lo que están hablando. Y por otra parte tenemos el sombrío y Frank Milleriano dibujo de Ron Garney. Y el flipante color del para mí desconocido Matt Mila. Sabemos que el color y la luminosidad van alternando en las etapas de Daredevil. La de Mark Waid era luminosa. Pues aquí volvemos otra vez a lo oscuro. Pero es curioso porque esta etapa junta características de todas las etapas anteriores. Un color maravilloso, bitono en ocasiones, digno de Sin City. Otra vez volvemos a las sombras y a lo callejero como Frank Miller o como Brian Michael Bendis. Pero los comentarios y los sucesos siguen siendo un poquito super heroicos y alegres en ocasiones. Con lo cual mantiene características de todo. Y es este el motivo por el cual yo os recomiendo esta etapa de Daredevil por encima de las demás para empezar. No porque sea la mejor, sino porque tal vez no queráis empezar con cosas tan antiguas como la etapa Frank Miller. No queréis empezar entre medias con las otras etapas que os he recomendado. Esta es la más reciente. Bebe mucho de la serie de televisión. Pero también a nivel técnico de todas las etapas anteriores. Y además, qué narices. Que está muy bien y es un sitio genial para empezar. Y ojo, Ron Garni es uno de mis dibujantes favoritos. Y no hace aquí para nada lo que nos tiene acostumbrados. En ese sentido me ha decepcionado un poco. Pero maldita sea, un buen cómic es un buen cómic. Y un dibujo apropiado para Daredevil es un dibujo apropiado para Daredevil. Y hay que reconocerlo. Y esto es todo, queridas y queridos. Yo creo que aquí hay chicha para un banquete, ¿no es así? Espero que os haya gustado, que os sea de ayuda, que haya calmado vuestras ansias verdébilescas. Y sobre todo que dejéis de preguntar por la guía de lectura de Batman, que recuerdo que no va a estar hasta 2017. Sin más, yo me despido, soy Banff, vosotros sois unos enfermos pa' comérselos. Y tanta paz llevéis como descanso dejéis. Música 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 Música